Mira nada más, a nivel de cancha el PugGamer siempre ahí pendiente de las buenas batallas entre los japoneses No sé si recuerdan que hace dos semanas hubo un evento muy fuerte entre dos de los equipos más poderosos de Japón En Dragon Ball FighterZ, de la costa oeste el equipo KAK y de la costa este el equipo de Burning Core Y pues se hicieron los madrazos muy padre, fue un 7 contra 7 y esto estaba así Tenías dos vidas por cada jugador, en total 14 tuvieron aquí y pues era de delimitación directa O sea, ibas perdidas y te dan una vida, pero el que ganaba seguía jugando hasta que perdiera En este caso vamos a tener un resumen del evento que llevo como 3 horas, un poquito más Porque si no pues el día se va a hacer película de Avengers o algo así La primera batalla tenía a KAN Uy, apenas iba a decir que bonito el level 3 por parte de casi uno La primera batalla se venía por parte de Kawakatsu contra Kazunoko El cual Kazunoko con ese bonito level 3 le daba el primer triunfo a Burning Core Luego se venía Mado y como le decía el funcionamiento de este evento era Ganabas y te seguías ahí peleando hasta que perdieras En este caso Kazunoko se viene ahora contra Mado Y se viene la presión muy bonita a través de Kazunoko Pum, adiós Mado Se ponía esto 2 a 0 Bueno, menos 2 vidas a favor de Burning Core Con, bueno, en manos de Kazunoko Pero bueno, se viene ahora la muralla La muralla de Fenichi contra Kazunoko Ahora sí, la vio difícil Kazunoko Y miran, contundente Y entonces él Adiós, adiós Potens Se ponía esto 12 a 13 Fenichi venía bien prendido Para poner, bueno, para tratar de emparejar Este combate que se lo estaba llevando muy fácil Kazunoko por parte del equipo Burning Core Y ya saben Si no están suscriptores al canal Los invito a que lo hagan Ya se me arranco de no subir video Bueno, de no estar de la puna rara Pero anda un poquillo mal ahí en la garganta Ahí me disculpo por eso chicos Pero ya estamos de vuelta aquí Mira que bonito combate por parte de Fenichi Siempre ventando con bitos bonitos Mira, con Kazunki Se viene el level 1 29 Se viene el level 3 El sello de la casa de Fenichi Que bonito Con ese Y se me iba a decir Con ese es él Adiós Empareja las cosas 12 a 12 Y se vienen Mira nada más El buen Taco El ya retirado Taco Por cuestiones de estudio Pero mira Siempre fiel a su equipo Y aquí viene otra vez Dos grandes oponentes Dos grandes jugadores Dos grandes pros En este evento Fenichi contra Taco Y se venían los madrazos Bien bonitos Les digo Les estoy recortando la batalla Porque si no Este video se avienta Como el Infinity Y como el Infinity War De Avengers Pero bueno Empezaba muy bien En esa Vegeta Con Fenichi Y suficientes barras Para decirle adiós A Taco Muy bien Fenichi Sacando a Taco Impresionante Ay 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 Se viene ahora Hiro Hiro Dándole la vuelta A esto Ahora Fenichi Gracias a Fenichi El equipo de Kak Se iba arriba 12 a 11 Y mira nada más Otra vez ahí El pequeño resumen Como se armaban Los madrazos Muy buen Yanimba Por parte De Giro Giro Pero Contundente Ese Vegeta Mira metiendo Patados Que buen combate En el estilo Con esa asistencia Se viene la asistencia Otra vez Tiene una barra Puede ser suficiente Pero vamos a ver La mete el Kamehameha Con el GT Y lo remata Con un pequeño golpe Adiós Viene bien prendido Fenichi Porque ya se sacó A cuatro jugadores Tres Bueno Los que sean No importa Pero viene bien prendido Mira nada más Ahora se viene Contra Tashikawa Sabemos que también Siempre hay un pique Contra Tashikawa Cuando juega Contra Fenichi Y contra Eichi Y ven si digo Eichi Y me trabé Pero bueno Un saludo a todos ustedes Que siempre están Pendientes De los videos Que sube Y mira nada más Como Para rematar A ese hit De Tashikawa Mira Fenichi Viene sacando El jale De todo el equipo De Kack Sin perder vida Nada más Han perdido Dos personajes Y Fenichi Viene bien prendido Ahora se venía Contra Garu Y así Garuru Contra Garu No he visto Mucha batalla De Garu Pero bueno No lo conozco Pero pues Se venía fuerte Pero mira Actúa Sparking Muy bien Fenichi Sabemos de esos loops Que se avienta Con el Z Esquinita Bueno Esquina Esquina Gracias al Sparking Que tiene ese kick Todavía no se muere Pero tiene 6 barras Fenichi Le mete sin piedad Un bonito Level 3 Tercero Tercer de la casa De la casa de Fenichi Sabemos que le gusta Hacer esos Level 3 Con el Z Y mira Y el 1 Uyuyuyuy No me había percatado Se lo aventó En perfect Vaya paliza Que se aventó Fenichi Contra Garu Ahora se viene El siguiente Contrincante Penguin Vamos a ver Que hace Penguin Sabemos que tiene Un bonito Y perfecto Build Tiene mucha habilidad Con ese Build Y lo que llama la atención Es también El Zamas Que usa No es muy fácil De jugar Es como un avión No es lo mismo Pero Muy difícil Nos combos Con el Zamas Pero muy bonito Y elegante Pero mira Viene el Chanequillo Sacando la casta Dice Penguin Basta Fenrich Ya le ganaste a muchos Ahora me toca a mí Le mete el Level 3 Y será suficiente Para decirle Adiós a Fenichi A Fenichi Adiós Fenichi Pierde una vida Y ahora se viene El Mane Spider Contra Penguin Vamos a ver En que termina esto Porque Tampoco me ha tocado Ver mucho A este Mane Spider Creo que en el juego Se llama Algo Fenich No recuerdo bien El nombre Pero Aquí vemos Como están peleando Y un Pension Con ese Build Con ese Chanequillo Y mira nada más Se viene ese color Rosita Por parte de Cardo Se viene con Para Uy El Chanequillo Me tiene un buen Overhead Para decirle adiós Se viene el Gamcho Con poquita vida Que me hace que esto Va a ser pérdida Para Mane Spider Y sí Un para adelante Y adiós Viene Pension Quiere anivelar La balanza Y se pone esto 10 a 8 Se viene Garuru El buen Garuru Del Team Kak Que buen Gohan Ahí Team Gohan Que se maneja Con ese Goku Base Y al Chanequillo Como que le gusta Mucho usar Al Chanequillo Allá En el lado De Japón Pero mira Pension Siempre ahí Fuerte Duro Pero bueno Perdió a su Build Y se viene la presión De Garuru Con ese Chanequillo Y lo abrió Vamos a ver Que tanto daño le hace Uy Pensé que se iban a abrir Las Mini Penkis Pero no Se viene Pension Ahí Analizando Como Como atacar A Garuru Porque está la presión Fuerte Y lo pescan Muy bien Con ese 2 N Así que va a ser Todo Tiene 6 barras Si o si Se viene el Level 1 Y Level 3 Por parte de Ojo Se me hace Que no va a ser Level 5 Que No Por qué Le dejó Un pixelito Ahí Y pudo ver Tenía las 2 barras No sé si se parta Todo eso Pero bueno Uy Pensé que le iba a meter Un Level 3 Y adiós Se pone esto 10 a 7 Favor de Kak Muy bien Garuru Y sacando la casta Del equipo Kak Porque Peñon había sacado A Fenichi Y pues Sacar a Fenichi No es fácil Ahora se viene Garuru Contra Garuru Vamos a ver Uy Se pone interesante Esto Uy Ahora si Le mete Level 5 Por parte Del Team Gohan Ayayay Se viene bonito Esto Contra Barru Vamos a ver Si se viene Un combat Por parte De Garuru Porque las cosas Están a su contra Y Garuru Muy bien Ahí manejando Ese bardo Activa Es parte Muy bien Garuru Pero mira Ese bardo Lo pesca Le mete Level 3 Para hacerle El mayor Daño Posible Ayayay Que bonito Que bonito Estos eventos Que se avientan Estos teams Japoneses A ver Si vemos uno Parecido Aquí en México O en Latinoamérica Por parte Se verían Chido 7 de los mejores Contra 7 De los mejores Siempre llama La atención Un evento Así de grande Y mira nada más Le mete Todos los levels Level 3 Con el kit Y adiós Karuru Sayonara Ayayay Se viene El famoso Heisen O HZ Por fin Se que se llama Heisen Pero bueno No se como se ha de escribir Su nombre en japonés Pero ya se que se dice Heisen Y pues bueno Vamos a dejarlo Como HZ Mejor conocido Como el buen HZ Contra Garu Vamos a ver Si HZ Saca provecho A ese Vegeta base Que sabemos Que lo maneja muy bien Yo decía En videos anteriores Que era uno de los mejores Vegeta base Pero es que Me había perdido Las batallas De Kawamatsu Y el respeto Para el Vegeta base De Kawamatsu También lo maneja Genial Me atrevo a decir Que genial Porque si el Vegeta de Heisen Juega muy bien El de Kawamatsu Juega todavía Mucho mejor Yo creo que Como son del mismo tipo Heisen ahí Le estuvo sacando Combos Algo A Kawamatsu Uy Garu le gana Heisen No pudo Heisen sacarse La espinita Y se viene Garuru Otra vez Con su última vida Ayayay Porque acaba de perder En el combate pasado Vamos a ver Que hace Si se viene La revancha Contra Garu Garu se encarga De eliminarlo Sacarlo del juego Mira Le queda Muy poquita vida A ese Vegeta Y adiós Garu se encarga De eliminar Ya del combate A Garuru Se viene Kawamatsu Otra vez Con su única vida Que le queda Porque perdió En la primera batalla Contra Kazunoku Vamos a ver Si le mete Candela O también Se va a encargar De exterminar A Kawamatsu Se pone 7 a 7 Mira nada más Qué bonito Sparkin Por parte De Kawamatsu Se le escapa Ahí el loop Le mete Tremendo Level 3 Por parte Del Kiko Y se pone Se pone interesante Gracias al Sparkin Se recupera toda la vida Transistencia Del Trunks Y se hace Que es todo Para Garu Adiós El que sigue Dice Tráeme a Aqua Bueno Ahorita vimos Que Fenichi Le ganó Aqua Le quedan Los dos Una vida Cada uno El que pierda Sayonara Le dicen Se viene La presión Por parte De Y lo fue Muy difícil Para Kawamatsu Porque Aqua Todavía tiene Tres personajes Y Este Trunks Aunque quiere dar Batalla Mira la presión Que le mete Aqua Es todo Para Kawamatsu Gracias por participar Adiós Pero dice Goichi Tranquilo Tranquilo Chicos Ya vine Ya vine Yo para ponerle Para ponerle Calma A esto Se pone 6 a 6 6 vidas Contra 6 vidas Se viene Goichi Contra Aqua Uy Que buen Combate Por parte De Aqua No le está Dando chance A Goichi De poder Reaccionar Ay 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 Es difícil Ver que le estoy Ganando Al Dios Goichi Al campeón Mencial De este juego Pero mira Que buen Bejota Por parte De Aqua Y adiós Level 1 Ay 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 Le quita Una Una Preciada Vida Se viene Enmado Nuevamente Ahora Con una Solamente Me trabe Se viene Enmado Solamente Con una Vida Y Aqua También Aqua No quiere Perder Así Bueno Se viene Adiós 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 Se viene Ahora HZ Contra Aqua También HZ Con una Sola Vida Dice Vengo Vengo Por la Venganza Tengo Que ganar De perdida Una Batalla Pero bueno Tienes Enfrente A Aqua Un rival Muy poderoso No No la Tiene Más Un 600 Ay Ya Ya Hicera Que Con Lick Están Ense Vida La Meta Atrás Y Uno Con Level 3 Y Level 1 Con Vegeta Adiós Se Está Despachando Con La Cuchara Grande Aqua Ya Eliminó Solamente Le quedan Tres Vidas Al Team De Kak Al Team Cyclops Pero bueno Se viene El Men Spider Vamos A ver Si Men Spider Hace La Maldad Y Elimina Aqua Aqua Logra Su Objetivo Y Elimina Spider A los Únicos Que le Queda Vida Es A Genichi Y A Goichi Y Efectivamente Men Spider Se la Saca Y Elimina A Aqua Sayonara Se viene Kazunoko También Con Una Vida Ay Ay Es Fuerte Sabemos Que Kazunoko Es Muy Fuerte Pero bueno Men Spider Está Sacando Aquí La Casta Está Teniendo El Nombre De En Alto Porque Ya Sacó A Dos Buenas Curadores Mira Ese Gohan Pinceleado Contra El Ay Lo Veo Difícil Lo Veo Difícil 5 Barros Se Viene Level 1 Y Level 3 Con El Chaneque No Creo Que Mate No Creo Que Mate Ese Jam Ya Va A Tener Vida Tiene Cinco Barros Vamos Mem Spider Puede Ser Todavía Mucho Ah No Si Lo Mata Yayay Kazunoko Se Encarga De Eliminar A Mem Spider Se Vienen Dos Titanes Fenichi Contra Kazunoko Hagan Sus Dormeo Del Evento Y Miren Efectivamente Se Viene Ese Vigetta Level 1 Y Level 1 Con El Chanequillo Para Decirle Adiós A Kazunoko Ayayay Se Viene Penguin Ahora Si Dice Fenichi Quiero La Revancha Porque Penguin Fue El Que Le Quitó Una Vida Ahorita Y Vamos A ver Si Fenichi Se Encarga De Matarlo A Su Casa Agarre Sus Maletas Y Váyase A dormir Porque Solamente Le Burning Le Queda Todavía Tashikawa Y Ayayay Se Me Olvida Kiro Kiro Todavía Le Queda Una Vida Ayayay Se Viene Mira Nada Más Como Lo Pesca Y Adiós Ayayay Le Gana A Tashikawa Muy Bien Fenichi Lo Elimina Y Se Viene Otra Vez Fenichi Contra Taco Dice Fenichi Te Gané La Primera Vengo Por Por La Segunda Para Eliminarte De Una Vez Por Todas Pero Taco Dice Ni Más Palomas Quiero La Revancha Que Bonitos Combates Entre Estos Dos Jugadores Y Mira Le Mete Un Level 3 Que Bonito Con Ese Go Kiro Uy So Papo Y Adiós Fenichi Guarda Sus Cosas Y Pa Su Casa Se Viene Esto Se Pone Interesante Si Gana Taco Se Lo Lleva Burning Cor Y Vamos A ver Peleando Fuerte Contra Ese Go Ataco Ay Ay Que Bonito Level 3 Por Parte Del Go Ataco No Se Cree Uy Como Le Que Bonito Es Como Go Ichi Con Ese Bardock Ya Lo Había Olvidado Pero Bueno Este Quinto Go Ichi Me Digo Fue Hace Dos Semanas Es Antes De Que Se Hicieran Un Fili Antes De Que Hicieran Al Maestro Roshi Mira Que Bonito 17 Por Parte De Hiro Hiro Vamos A ver Como Responde Go Con Ese Vido Ay Que Buena Asistencia Que Es El Buen Madrazos En La Esquina Y Se Viene El Yanimba Con Ese Bonito Level 3 Se Viene En Acción Ese Yanimba Vamos A ver Que Hace Uy Que Buen Dragon Rush Para Decirle Adiós Al Gini Heco Ichi Pero Bueno Todavía Le Giro No Se Anda Con Medias Dintes Y Dice Para Esto Son Las Barras Para Esto Las Pusieron Para Meterle Candela Y Mira Que Bonito Apenas Se Podían Recuperar Goichi Lo Están Metiendo Tremenda Paliza Discúlpame Goichi Pero Realmente Te Están Partiendo Tu Mandarina En Cato Uy Trata De Recuperarse Mira Tiene Mucha Lida Azul Va Ser Inteligente Y Le Barra De Vida Allá Atrás En El Valkillo Ese Kid Boop Se Viene El Poder El Demorio De Koichi Ese Barra Sabemos Que Tiene Mucha Mucha Candela En Sus Manos Pero Bueno Tenemos También Un Poderososísimo Broly De Enfrente Y Mira Ya Le Gato Mide Barra De Vida Si O Si Sin Meterle Barritas Mira Todo El Daño Que Lo Hice Bueno Le Metí Una Barrita 50% Bien Pensé Que Iba Que Uy Activa Sparking Se Me Hace Que Va Hacer Todo Para Ese Broly Que Bonito Ay 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 Que Bonito Loops Están Viviendo Con Ese Bardock Ya No Estoy Dicho Controla A La Perfección Pero Bueno Ahorita Ahí Se Drope Tantito No Importa Bueno Si Importa Porque No Hice Mucho Mucho Daño Considerado Pero Le Hace Bien Otra Vez Los Loops Con Este Bardock Ahora Si Se Lo Entra Para Arriba Tiene Siete Bardock Hoy Se La Va Usar Si O Si Asistencia Dragon Rush Y Level 1 Que Lo Va A Convertir En Level 2 Y Level 3 Por Parte De Kizbun No Se Muere Ese Broly Pero Queda Bien Madreado Vamos A ver Si No Nos Guardarle Tantita Vida Azul A Ese Broly Lo Veo Muy Difícil Para Goichi 3 Contra 1 La Vida De Si 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 Lo Pone Serio Lo Pesca Muy Bien Si No Lo Suelta Tiene Las Marras Eficientes Para Hacer La Maldad Vamos A ver Si Miene Level 1 Tiene Todo Tiene Todo Para Decir Adiós Level 3 Con Broly Si Va Sentenciar Esto Giro Giro Ay 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 Que Buen Combate Ganador El Equipo Muy Muy Rendido Esto Estos 7 A 7 Se Ponen Bien Calientes Ya Saben Si Les Gusto El Video Dejen Su Poderosísimo Like Si Quieren Suscribirse Están Cordialmente Invitados Y Pues Bueno Esperemos Que Pronto Se Venga Otro Evento De Adiós